Para que apuntar? You kidding me? No! No! Ha ha ha! Aaaa! Just kidding me! ¿Qué es eso? ¿Qué vas a inventar? No, casi. No, porquería de mierda. Pues sí que hay que disparar a cabeza. No, porquería de mierda. No, porquería. Oh, shit. No, porquería. Ok. No, marica. ¿En serio? No, porquería de mierda. 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 Ok. O sea... a mí solamente me dio tiempo de apuntar él me disparó y me mato es que el pin sí que es cosa seria y 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